Escucha XSO en el trece ochenta de AM Transmitiendo con cincuenta mil guas de potencia Desde el pasión de la reforma número cincuenta y seis Somos trece ochenta Romántica, tu propia actitud El trece ochenta Romántica Siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo Pienso que mi día en el trabajo va a ser excelente Esfuérzate por ser mejor Trece ochenta Romántica, tu propia actitud Los favoritos Trece ochenta Trece ochenta Estos son mis favoritos Sabemos que siempre pides lo mejor Esa es tu actitud Por eso te ofrecemos una hora con tu música favorita Tú los convertiste en clásicos Ahora prepárate para disfrutar de los favoritos de Romántica en trece ochenta Los favoritos Los favoritos Trece ochenta Trece ochenta Pues sí, ya estamos aquí en los favoritos de Romántica trece ochenta en esta tarde Son las doce con siete minutos en la Ciudad de México Y pues te saludamos de nueva cuenta con José Martínez en los controles técnicos Rafael Redondo al micrófono Y te invito a que te quedes con nosotros durante la próxima hora Porque de verdad la vas a disfrutar muchísimo Tenemos además de datos interesantes acerca de nuestros cantantes, los intérpretes Noticias curiosas, acontecimientos curiosos que suceden en el mundo Y por supuesto esta programación extraordinaria Que no vas a encontrar tan fácil en cualquier sintonía Así que quédate con nosotros Siguen abiertas nuestras líneas telefónicas para que te reportes Cincuenta y cinco seis seis trece ochenta Cincuenta y cinco cuarenta y seis Dieciocho sesenta y seis La lava sin costo cero uno ochocientos Cinco cincuenta y siete Ochenta y cuatro veintiuno Si quieres enviar mensajes de texto vía celular Por la palabra Romántica Seguida de un espacio Con tu mensaje al cincuenta y cinco dos veinte Sin más preámbulos nos vamos rápidamente al primer bloque de música De esto que se llama Los Favoritos de Romántica Trece ochenta Tu propia actitud Percibes Trece ochenta Tu propia actitud Analiza Acabamos de escuchar a Maciel con Rosas en el Mar Los Solitarios, Sufrir y La Copa Rota con José Feliciano Aquí en Los Favoritos de Romántica trece ochenta Seguimos contigo aquí en Los Favoritos de Romántica Tenemos un corte, son las doce con diecinueve minutos No me voy todavía Tenemos más de Los Favoritos De lo más exclusivo de nuestra programación Está aquí en este espacio Así que, regreso Los favoritos Los favoritos Trece ochenta Atención, atención Este es un aviso importante Petróleos Mexicanos solicita a los trabajadores que de acuerdo a su rol de guardia Y estén programados para subir a plataforma a partir del próximo viernes veinticuatro de agosto Se les solicita que se presenten de manera normal en Ciudad del Carmen Campeche Por su atención, muchas gracias Cuarto ciclón familiar Solo esta vez de vaqueritos al Deportivo Xochimilco Nueve kilómetros de diversión con tu familia Próximo domingo Trae tu bicicleta Patines Mascotas de siete de la mañana a dos de la mañana a dos de la tarde Disfrútalo con tu familia Podrás subir tu bici al metro o metrobús Ciudad de México Ciudadanos en movimiento Los favoritos Los favoritos Trece ochenta Trece ochenta Y pues ya llegamos al final de los favoritos El día de hoy viernes Viernes fin de semana Gracias a Juan José Martínez en los controles técnicos Yo soy Rafael Redondo Y recuerden que ustedes y yo tenemos una cita el próximo lunes En punto de las nueve de la mañana Para reiniciar juntos nuestro círculo de amigos Y la recomendación de cada fin de semana Si tomas no manejes Y si manejas no tomes Es la super recomendación Pásenla super rico con la familia Con los amigos Como quieran Relájense Disfruten este fin de semana Y si Dios quiere nos escuchamos el próximo lunes Pásenla muy bien Recuerda Solo los favoritos están en Trece ochenta Romántica Escúchanos en la próxima emisión Con más de tu propia actitud Estos son mis favoritos 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 Favoritos